Continuamos con la lectura de Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, echala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y la derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora, pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡Ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo, ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y el que habla bien? ¿Y que él habla bien? Y es aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madian, Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mirá que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Zéfora tomó un pedernal, afilado, y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón, todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y el pueblo creyó, Gracias.